Música Música ¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, septiembre, un lindo mes Se nos viene la primavera Y todos ya estamos pensando En ir a pescar al mar, al río En fin, para todos amantes De la pesca de costa Les vamos a presentar un reel Que siempre va a ser el mejor para mí Y que tengo muchísimo recuerdo Yo tengo reels de este tipo De hace más de 30 o 40 años El reel Squalo, señores Un reel para toda la vida En sus nuevos modelos Acá le quiero agradecer a Walter Que nos dio este reel Para presentarlo Un reel que se tiene todo tipo de repuestos Es muy fácil de mantener también Desde 1956 Acompañando a todos los pescadores deportivos Así que bueno, se los vamos a mostrar Acá lo tengo cargado con nylon Se trata del reel El Squalo Super Squalo Modelo 505R2 Siempre viene con la manija Para agregar Por separado Recordamos que Se enrosca en sentido inverso Digamos Y acá ya lo tenemos en acción Quien escuche este sonido Y tuvo alguna vez un reel Sabe que es un reel De los más fuertes que hay en el mercado Ideal para la pesca en el mar Por supuesto Un reel con capacidad de 300 metros del 0,50 Y 500 metros del 0,40 Pesa 556 gramos Levanado sin fin Con dos dublemanes Corona y piñón Helicoidal reforzado Engranajes fallados en bronce Un verdadero Titán de la pesca El que consigue un reel de esto Es para toda la vida prácticamente Y bueno Viene acompañado con suplementos Por si usted no quiere encargar Tanta tanza Se puede poner Se puede poner en el reel Digamos en el carrete Suplementos Para que usted cargue menos tanza Acá le mostramos también Que viene con el aceite de lubricación Grasa de litio Por si lo quieren limpiar Y también viene con Su respectivo bolsito Aquí adentro Muy bien Muy lindo el packaging Y también le regalan Una gorrita del reel escualo Todo esto Viene con la compra De su reel escualo Le dejamos ahí abajo En pantalla El teléfono de Walter Por si quieren consultar algo Ya sea el tema de compra Reparaciones de reel Ellos hacen todo Hay repuesto Y bueno A pescar al mar y al río El estándar Así como viene Es ideal Para poder hacer una buena pesca Ahora que se vienen los torneos Se viene Bueno ya estuvo el de la pescadilla Se viene el torneo de la brótola En Villa Gesell El de pez elefante En Miramar Se vienen torneos En Réta Ahora en Ciclaromecó Bueno se viene la pesca de mar Así que se lo recomendamos Reel escualo Para toda la vida Gracias Walter ¿Cómo están amigos del pescador? Una vez más de aquí La feliz Mar del Plata Los saluda Sandokan En esta primavera Que recién arranca Realmente podemos decir Queridos amigos Que la pesca está increíble Siempre primavera Es una de las épocas favoritas Para lo que es la pesca deportiva Pero estos años Los últimos años principalmente Los últimos 3-4 años A posterior a la pandemia Nos dimos cuenta de que Las posibilidades de la pesca Embarcado en Mar del Plata Fueron creciendo tremendamente En especial Por los grandes meros Salmones Y siempre la chernia Está presente En la pesca de altura Hay abundancia Hay calidad Esta es una pesca Que es muy entretenida Para toda la familia Pueden venir entre amigos Padres, hijos, abuelos Ya tenemos varias generaciones En tantos años De esta actividad Que fueron creciendo Y nos queda Y nos queda decirle Simplemente Que traten de acercarse Aquí a Mar del Plata A pasar por una De estas experiencias Que realmente Van a ser inolvidables Van a quedar grabadas En su retina Estos módulos del mar Que cada día Cada semana Cada mes Cada año que pasa No solo Nos van haciendo Más famosos Sino Que cada vez Es más la cantidad De gente Que tiene la posibilidad De presenciar Y participar En estas excursiones En los cruceros Sandocant Así que simplemente Nos queda decirle Los invitamos Los esperamos pronto Junto a la gente Del pescador Para hacer esto Pesca deportiva En Mar del Plata Y lo que siempre Nos preguntan Pueden llevarse Toda su pesca Porque está permitido Subtitulado por Jnkoil Les venimos a traer una caña de la firma Flunder, una caña Action de 3 metros, de 2 tramos, una caña de variada, que lo vamos a acompañar con un reel Adicte 5000 de Surfies, de 3 rulemanes, ya viene cargado con nylon, de 040, una caña ideal para pescar variada. Este combo saldría caña más reel, 75 mil pesos. Bueno, desde ya nos esperamos, ya sabemos dónde estamos, en Caminos que abre el grano, 1550, entre 516 y 517, con este en la plata. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Y seguimos aquí, amigos pescadores, en un día excepcional, donde la temperatura que ha llegado a 22 grados en estos primeros días de septiembre, espectacular. Esta es la posibilidad que nos da el mar cuando los días son muy lindos o cuando la gente puede venir un día de semana, le podemos llegar a elegir un día como este. Mar totalmente planchado, condiciones muy favorables para la pesca y hasta nos podemos tomar un poquitito de sol, ya que nos permite. Aunque la mañana es bastante fresca. bueno, nos encontramos en los cursores de Santocan, acá haciendo una pesca de cura, y ¿cómo les fue? Espectacular. ¿Espectacular? ¿Los pasaron bien? Bueno. ¿Los recomiendan? Bueno, vamos a hacerlo acá, residentes, maestros. como siempre así de serio sonríe porque parece que no pescaron nada gracias a ustedes esta es una de las pescas que podemos hacer de verano, pesca de altura se pechó pinchan también y los esperamos acá Mar del Plata les dejo un paneo de lo que pescamos es una pesca esperamos acá para vivir muchas gracias y será hasta el próximo programa Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros 66 años en el mercado acompañó a tu abuelo, a tu padre a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones el compañero fiel de los mejores momentos los riles escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos para más información comunicate al 11 25 34 75 22 o visita el facebook escualo o el instagram escualo oficial en Mar del Plata Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura salmones, meros, chernias, pes limón comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocampesca.com.ar 6 de octubre del 2024 llega la fiesta nacional de la brótola en Villa Gesell 25º concurso de pesca que entrega 5 millones de pesos en premios entradas anticipadas entradas anticipadas hasta el 27 de septiembre 35 mil pesos y dos sorteos de 800 mil pesos luego 50 mil pesos más información al 22 55 62 92 58 6 de octubre fiesta nacional de la brótola en Gesell llega la edición 58 de la fiesta nacional de la corvina negra en San Clemente con 3 millones de pesos en premios 13 de octubre del 2024 gran concurso de pesca entradas anticipadas hasta el 10 de octubre 25 mil pesos y luego 30 mil pesos más información al 22 52 51 28 44 o al 22 52 51 34 46 17 de octubre del 2024 llega la 17 edición del torneo del pez elefante en Miramar con más de 10 millones de pesos en premios organizado por el club de pesca albatros inscripción general 35 mil pesos comunicate al teléfono 22 91 45 74 14 o al 22 35 49 38 76 En Berizos Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pequerreyes del río de la Plata partiendo desde Marina del Sur comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23 o al 22 15 08 69 23 en Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca ahora también cuentan con la embarcación Tobii 2 le vamos a ofrecer un combito compuesto por una caña Limay de la firma Splonder, Limay 420 de grafito IM7 6 secciones pasa hilo de óxido de aluminio y lo vamos a acompañar con un ring Shimano FX 3000 ya lo conocen el FaceX 3000 bueno este combito caña más el ring y 90 mil pesos desde ya los esperamos ya saben donde estamos estamos en Camino Claro del Grano entre 516 y 517 muchísimas gracias hola amigos del pescador y de Zona Pesca ¿como están? bueno queríamos mostrarles un nuevo ingreso bobinas de multifilamento por 500 metros viene en color amarillo flúor y en verde muco la verdad que son dos colores que suenan muy habitualmente el verde flúor mucho para la pesca variada la pesca de dorado con un color que es más menos llamativo mejor dicho y un color más fluvo que lo usan mucho para la pesca de pejerrea y demás para poder ver el multi en el agua vinieron desde el 0.10 hasta el 0.45 entre menos tenemos 0.14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 no se lo pierdan están en un precio promocional ahorrando en efectivo transferencia le quedan en 19.200 pesos 500 metros de multifilamento no se lo pierdan está muy bueno para aprovechar para tener para cargar varios riles ya como les comentaba en varias medidas y en estos dos colores no se lo pierdan te presentamos la nueva remera para el aire libre de Sialf un decenio hermoso son remera de poliéster de microfibra con tratamiento Hydrowick gran respirabilidad y expulsión de sudor filtro UV50 amarga larga con este sistema para la mano con cuello y capucha espectacular todos los productos para pesca y caza los pueden contactar a su instagram sialf.oficial en zona norte del río de la plata el guía jorge de galatea pesca te invita a pescar variada en verano y pejerrayes en invierno salidas diarias desde puerto norte frente al aeroparque de buenos aires a la mejores zona de pesca cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos comunicate a 116404 1671 facebook e instagram galatea pesca apart club san pedro río naturaleza relax un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras con playa de arena privada pesca cancha de fútbol volei amplia pileta con solarios comunicate con marisa al 33 29 52 70 52 instagram apart club san pedro río naturaleza a la laguna cuero de zorro amigos pescadores volvemos a la laguna cuero de zorro por supuesto siempre le recomendamos estar bien abrigado por ejemplo con este espectacular buzo de Sialf marca Sialf muy reconocida un buzo de micropolar espectacular con un diseño hermoso de la mano de Hugo Lorea Taika Pesca uno de los guías más reconocidos ya venimos informando notas ya desde febrero gracias a que Hugo está mandando estos excelentes videos y bueno la pesca mayormente con Panther Noster buscando con tres anzuelos en profundidad se sigue dando muy buenos pejerreyes en lo que yo diría una de las mejores lagunas de la temporada ya a esta altura muchísima gente la está visitando así que está está la pesca todavía bueno le recomendamos los servicios de Huito que también tiene un servicio completo les brinda salida de pesca con o sin guía y también alojamiento para que los pescadores estén cómodos preparaditas para mañana sábado y 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 como para arrancar, entró una línea nueva de pinzas de la marca Trento que son de muy muy buena calidad y no son caras, realmente precio calidad son excelentes, vienen muy completas con un montón de funciones y con funciones usables, porque después hay otras pinzas que son más económicas que hay algunas funciones que la verdad que no son muy muy usables, aparte de ser de muy buena calidad vienen con su funda, sacamos acá la tapa y tenemos una funda de cordura de excelente calidad, con el pasacinto, muy buenas, tenés ese modelo que mostramos recién, este otro modelo, el blade, está muy bueno, que inclusive el picante tiene ahí como para cortar o como para acuerear o como para cortar alguna soga, están muy buenas, obviamente esto, plegamos todas sus funciones, y acá, fijate que por ejemplo, para que te des una idea de la calidad de esto, cuando lo queremos usar como cuchillo nos queda con un mango de cuchillo muy cómodo y tiene traba para que no se cierre, tenemos que mover este fleje para poder cerrar la cuchilla, ¿sí? En esquina corrientes, podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos, dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas tracker 620 con motores 4 tiempo, celular de contacto 3777-47927, en Facebook Posada Los Ceibos. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía, también artículos de pesca, excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Los Grandes Matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227 51 0361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los Grandes Matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 22 67 52 74 04. Le venimos a traer la caña azul profundo de flunder de 3 metros 60, tres tramos con dos punteras intercambiables. Mi utilidad para pescar guisa, para pescar pejerrey. Y esta caña la vamos a acompañar por un reel de la firma Waterdog, el reel EUS 2006 de 3 rulemanes. Todo este combo caña y reel 190 mil pesos. Desde ya los esperamos, ya saben donde estamos, en Camilo Escalar Belgrano, 1550, en Gonete La Plata. Desde ya muchas gracias. Un viajecito distinto, venimos con la ancha enganchada, con Adolfo, el lago Marcino, te llevo de pesca Adolfo. ¿No? Exactamente. ¿A dónde estamos yendo, muchachos? A Blanca Grande. Vamos a hacer un intento en una laguna que dicen que es difícil, pero que tiene pescado. Es una laguna muy difícil, pero no es imposible. La difícil nos gusta a nosotros. Exactamente. Así que, bueno, pasamos ahí por Mirko de Carnada de Artán, recién a buscar la carnada. Vamos con otro contingente atrás, el tiempo de pesca también, Pablito y Valentín Misanti con Luca Remusini. Así que vamos a hacer una doble jornada de pesca. Por supuesto, siempre con el apoyo de las traes de recetas del campo, con las galletitas de Chacabuco para el país. Unas pepitas, chicos, pasen para acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está el mate, Raúl? Bueno, cuando volvamos a encender la cámara va a ser para los primeros pejerreyes de la Blanca Grande. Y digo los primeros de varios que vamos a sacar, porque no nos vamos a quedar en el intento. ¡Vamos, todavía! Mirá quién sacó el primero. ¡No, lindo peje, bueno! Mirá, mirá qué pejerreyes, mirá. Mirá, mirá, mirá qué pejerreyes hermoso. Mordito, bien alimentado. Nos hizo el laburar primero, ¿eh? Acá vamos a sacar, dijo, a los otros. Lo paso, ahí dijo. Qué bajito, ¿eh? Il do печerreyes. Del próximo. La próxima vez piqué esta, ahí lo fue del piso. No me tome el mate. ¿Vamos a sacar una fotito? Hay una foto. El pigusito querido, bien el Fox. Qué bien eso, eh. Como andan las DOBLET, ¿te más compreendés? Veá, veá. Mirá, mirá, mirá. un pescadito, hermoso, muy lindo pescado, ahí es, ven el rey, ven ahí, desde lejos no, desde lejos no se ve, con la activación del viento, se ha pegado el pescado, un chiquito para mostrar que tiene jugería, el camarógrafo estaba medio dormido, si, no pobrecito, cuando parecía que estábamos sacando mucha sardina, pareció este, se suicidó, se suicidó, para pasar el casi a la puta, digamos, está el tapo de la puta, gordito che, ¿me había pegado o no? Mirá, tremendo, este ha creído, es la laguna del futuro, dentro de 10 años tienen que estar todos estos adultos, y nosotros no podemos subir marcha, por lo menos, ahí está, no, 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 pescado, no, pescado, 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 no, no, pero pescado, 玉ares le da un montón para hacer el polvo, ah COMEY DE LA TROMPITA!! Uff, ¿qué beep proteinlLA? Igual que sensación hermosa, ¿no? SI, la verdad que así, la calentura tremenda, y como dijo, se me fue, me echa que lástima! En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Gerlein, te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención, celular de contacto 2473-469572, Facebook e Instagram Santiago Gerlein. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también, llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. El J1, el Murrieta J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35. El rifle sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla portacorrea, piezas de aluminio 70 71, una muy buena madera seleccionada, sale con silenciador o moderador, con un cargador rotativo, palanca sin lever, con un doble clic de potencia. Se puede regular la potencia de martillo, el cañón con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con bollas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 23 64 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio, atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris Música 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 En San Blas Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 640, Música 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 Señuelos BNB Ideales para Pesca de Dorados, Surubíes en la modalidad de Trolling y Bikecasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. Música Música La verdad que es una marca que hoy en día se está utilizando bastante, es una caña de muy buena calidad, que posee garantía de fabricación. Vienen armadas para frontal, para rotativo, modelos en tres tramos, en dos tramos. En este caso por ejemplo acá en la mano tenemos la serie P, es una cañita armada para frontal en dos tramos, de 80 a 120 gramos, la verdad que es una caña liviana con muy buena acción. Tenemos por otro lado la serie T, este modelo ya es un modelo que viene en tres tramos, un poquito más potente que el anterior. Con agarre en termocontraible para evitar que sea actual, saco en la parte inferior con termocontraible también. Estas mismas cañas armadas, las tienen las varas peladas, para aquel que quiere armar su caña a gusto, con algún armador de confianza. Tenemos todos los modelos, cualquier cosa nos consultan por algún modelo que estén buscando, pero en este momento tenemos la serie G, la serie GT y la serie GX, junto con la serie T, que es la que les comentaba que viene en tres tramos, varas peladas para armar y cañas ya armadas para poder utilizarla. Ya saben, cualquier cosita nos consultan, tienen otros datos ahí al pie de la pantalla, algún modelo que estén buscando, alguna recomendación para alguna pesca en particular, cualquier cosa nos escriben, nos mandan por internet, por whatsapp, nos llaman por teléfono, cualquier medio de comunicación, nos estamos esperando. No se olviden, nuevo ingreso, Patriarroz, acá en Zonapeña. ¡Mucho lindo! ¡Mucho lindo, Raúl! ¡Mira, mira, mira, mira! Mirá que dos pescados. Me vas a mostrar que la había un poco, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Con posibilidad de un tercero. ¡Listo! Con posibilidad de un tercero. ¿Está filmando? Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tul? Espectacular, ¿eh? ¿De dónde estamos? A medida de donde viene agarradito. ¿A dónde estamos, Adolfo? ¿Dónde estamos? Estamos en Blanca Grande. Bueno, una laguna que es... Difícil. Pero... Me encanta. ¡Claro! ¡Mamita como se enojo! ¿Lo viste de lejos eh? Yo quería uno de mis puestos así Si es feliz ya no? Si, lo feliz A ver como viene la boquilla Se gasto de lejos ¡Jajaja! Se esta dando lindo lejos eh Mirá vamos a ponerle uno me parece que lo sé Adolfo ¿No? Ya de chiquito y de lejos El último del día No ¿No? ¿Por qué? ¿Vos decís que Adolfo va a sacar otro más? Ah bueno Y el del piquito de lejos y del piquito ¡Mirá! 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 ¡Mirá Dolfo! Me parece que acá A ver si lo vamos a ponerlo A ver si lo vamos a ponerlo Fique en vivo Fique en vivo Pablito y Santi ¿Qué tal la lagunita Pablo? Está... Difícil pero lindo para pescarla eh De esto sacamos unos cuantos Sí, sí también Dos lindos pescaditos gordos Al contra vital ¿Cómo tuvo ese quinteto ahí? ¿Eh? ¿El quinteto? ¿Cómo tuvo? ¿Eh? ¿El quinteto? ¿Cómo tuvo? Cuarteto ¿Por qué cuarteto? ¿Por qué cuarteto? Porque a uno lo... Ya no lo vuelan todos los días ¿No? A la mañana... Acá está picando Hicieron bullying Bullying todo el día el Che A la mañana no pesco Y a la tarde peoró Jajajajaja Gracias por ver el video.